Hola, soy Onirik Kat y así se ha hecho Imaginary Love Story. Hola chicos, bienvenidos. Estamos en Planta 1, un sitio de prototipado de proyectos e innovación artística porque para el nuevo proyecto que os quiero presentar hoy, Imaginary Love Story, nos hemos roto la cabeza. Acompañadme. Hemos hecho algo completamente distinto a nada que estuviera acostumbrado hasta ahora. Hemos montado un evento que está dividido en tres partes. La primera es esta que veis aquí, una instalación de mapping que os voy a explicar a continuación. Donde estoy pisando ahora mismo es donde vamos a tener la performance de baile. He trabajado con un par de bailarines que vais a conocer en este vídeo. Muy buenos bailarines, MC Fly Artilia. Y este espacio de aquí aún hay que prepararlo, pero es donde voy a dar una conferencia sobre el proceso creativo de todo el proyecto. Así que, ¡vamos allá! En la primera parte de este evento voy a dar una conferencia en la que explico el proceso creativo del EP. Es algo muy distinto a los proyectos que he presentado anteriormente porque involucra tres aspectos que nunca he trabajado antes. Primero, la música generativa, es decir, música que se genera de forma aleatoria en el momento. La síntesis modular, que es un tipo de generación de música electrónica un poco más compleja que la tradicional. Y el mapping, que el mapping involucra también inteligencia artificial porque todos los vídeos que vais a ver que acompañan a la música no son imágenes reales, sino son imágenes generadas por inteligencia artificial con un sistema de deep learning. Entonces, todo lo que estáis viendo no es real. Para esta segunda parte del evento vamos a tener la colaboración de dos buenos bailarines y amigos míos, MC Fly Artilia, que van a estar contándonos toda una historia a lo largo del videoclip de LP. Si veis en el suelo tenemos un espacio delimitado que van a usar los bailarines. Y además, lo más interesante es que ellos van a estar vestidos de blanco y con un proyector arrojándoles la luz encima. La luz no solo va a proyectarles encima de la ropa, sino que va a crear un doble juego de sombras en la pared. Ya veréis que queda muy impresionante. Si queréis ver el vídeo entero de la performance tenéis el link aquí. Bueno gente, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recordad que si aún no habéis escuchado Imaginary Love Story EP lo tenéis aquí en el canal de YouTube, también en Soundcloud, Spotify, todas las plataformas digitales. Si eres nuevo al canal y quieres enterarte de las cosas nuevas que saco puedes suscribirte a este canal de YouTube. Y si quieres apoyar lo que hago tienes en la descripción el link a Bandcamp para comprar este EP. Un saludo y cuidaros bien. ¡Suscríbete al canal!